Y Andrea Serra no se pierde una, antes de la competencia aprovechó para preguntarle a Guajira por cuánto le iba a pagar Kevin, pues sabemos que Guajira demostró en su momento que le interesaba también tener cierta adquisición monetaria, entonces pues obviamente querían ver con qué iba a salir Kevin o qué de pronto iba a decir Guajira de pronto que generara polémica, sabemos que ella quiere que le paguen y quiere ser parte también de todas las ganancias que entren a este desafío, entonces obviamente Andrea lo primero que hizo fue preguntarle a Guajira que cuánto le iban a pagar, así que ella dijo que inicialmente Kevin le ha dicho que 60 millones, luego que 80 y además de eso le tiene una indirecta a todos, parece que son una indirecta para todos los semifinalistas para ver con qué van a ayudar a los acompañantes, a sus dudos perfectos para este desafío y pues más tarde vimos como Francisco y Madrid también negociaron, Sensei también empezó a negociar con Darlene, la cosa se va a poner buena, yo quiero que ustedes opinen acerca de esto, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios, qué tal les pareció.